El muchacho alegre Y mi barata jugando Si quieren saber ni quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido Si quieren saber ni quién soy Y para darse una prueba Jugaremos un boquián Con una barata nueva Con una barata nueva Yo quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Hasta el mojito de atrás Tú eres como la bujana Tiene lo verde por fuera Mal allá afuera Dieciocho Pa' que me sepas a pegar Tengo mi par de caballos Para la reproducción Y ahora se llama y morió con mi compadre y mi madre y quien sacale de mí solo la cama en que duermo se compadece de mí tan molestante a mi amor de la noche se cantaba un pasado es un regalo un regalo un regalo un regalo un regalo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.